Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros semejantes? ¿Cuál ha sido la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros? ¿Será acaso el que nosotros vengamos y juzguemos a los demás? ¿Será acaso la tarea esa que Jesús encomendó a cada uno de nosotros, los que hemos tenido un encuentro con Dios? ¿Acaso en el pasado no también cada uno de nosotros estuvo perdido? ¿Acaso antes de conocer a Jesús nosotros no cometíamos errores y andábamos en situaciones desenfrenadas? ¿En una vida sin temor a Dios? ¿Acaso no eso éramos cada uno de nosotros antes de ese encuentro? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para mandar al infierno a las personas? ¿Quiénes somos nosotros para condenarlos en vez de ayudarlos, en vez de traerlos al conocimiento de Dios? Los alejamos, los condenamos, los juzgamos, los hacemos a un lado y los tratamos de grandes pecadores. ¿Pero se nos ha olvidado que en el pasado nosotros mismos andábamos en esos terrenos? ¿Y qué estamos haciendo para atraer a cada uno de ellos al conocimiento de Dios? ¿Será que estamos mostrando ese gran amor que Jesús mostró por cada uno de sus hijos, por cada uno de los pecadores? ¿Será que nosotros estamos haciendo ese trabajo hoy en día, en vez de estar juzgando a la gente, deberíamos de estar trayendo amor, deberíamos de estar tratando de acercarlos a que vengan al conocimiento del Dios verdadero? Jesús también le dijo a Pablo, Bástate mi gracia, porque nosotros muchas veces luchamos, peleamos, condenamos, a cada uno de aquellos que están viviendo en una vida perdida, en una vida de vicios, en una vida sin propósitos, en una vida alejada de Dios. ¿Estaremos nosotros dispuestos a caminar por terrenos peligrosos para llevar el amor de Cristo Jesús? ¿Estaremos cada uno de nosotros dispuestos a poner nuestra vida por Él? ¿Por qué en vez de estar juzgando a los demás no hacemos el trabajo por el cual Dios nos ha encomendado, Dios nos ha puesto en esta vida? Y podemos también ser como Pablo en vez de luchar con nuestros hermanos, decirle Señor, que tu gracia me baste, que tu gracia, Señor, se perfeccione en mí, que tu gracia, Señor, me haga hablar de tu amor, hablarle al mundo, hablarle a las personas que no te conocen y puedan venir a tus pies. No a los tuyos, no a tu antojo, sino a los pies de Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y gracias a Él, conocemos nosotros ese camino. Pero también, gracias a Él, nos ha dado la capacidad para poder hablar de su nombre, para poder hablar de su gran amor. No necesitamos ser perfectos porque seguimos fallando, porque somos cristianos, estamos lejos de un mundo que nos rodea, o lejos de las tentaciones, o lejos del pecado. No, nosotros también seguimos viviendo en este mundo. Nosotros también fallamos, con la mirada, con el pensamiento, con nuestras actitudes. Así que pongamos en práctica lo que Jesús dijo, bástate mi gracia y ayudemos a los demás a acercarse al amor de Cristo. Que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Saluda tu amigo Rocky Robler.